Aprender, a mentir, a engañar, ¿cómo lo haces tú? Debo aprender a reír, cuando me toque llorar Voy a decir la verdad, siempre me fallaste mal Lo tuyo fue una mentira, algún día pagará Aprender, a mentir, a engañar, ¿cómo lo haces tú? El salsabón, el salsabón, el salsabón, el salsabón Y ahora, si no ha de malo, grande, y aquí, el clásico de la salsa Oye, me va Me va a mentir a mí, es mejor que no me va a mentir a otro Aprender a él A no ser perdido otra vez No voy a pedir la perdida, pues es mentira, ¿cómo lo haces tú? Aprender a él A no ser tan fiel Aprender a él A no querer